Mientras usted comparte un rico tamal, ponche, una taza de café con torta o chocolate caliente, otras personas se preparan para tomar su turno en espera de cualquier emergencia. La celebración prácticamente la pasamos en lo que hace la estación de bomberos. Algo que nos gusta como bomberos hacer, que tenemos que dejar a nuestra familia para estas celebraciones, para poder cumplir con el servicio que nosotros juramos ante Dios y ante la patria, servir a la población guatemalteca como bomberos voluntarios, queda algo de sentimiento que muchas veces no está uno con su familia, pero hay una gran satisfacción en nosotros que estamos prestando un servicio a aquellas personas que lo necesitan. En estas fechas es donde más trabajo se presenta, ya sea por accidentes de tránsito o incendios estructurales y forestales. Nosotros laboramos, la gente disfruta. En este caso, pues las fiestas de fin de año, nuestro personal ya está concentrado a partir de diciembre, ya no hay días de descanso, ya no hay vacaciones y cualquier emergencia, pues ya todos están dispuestos para atenderla. Es una agravía entre bomberos estar en servicio en estas épocas que sabemos que incrementan demasiado en cuanto a accidentes de tránsito por los famosos convivios, ya que como todos los años se mezcla el alcohol con el exceso de velocidad. Pero no solo los bomberos trabajan día y noche, algunos agentes de la Policía Nacional Civil tampoco descansan ni comparten con su familia. Yo lo sentí un poco triste porque la costumbre de mi familia era de que las épocas de fin de año, las fiestas en sí, eran precisamente para eso, para la unión familiar, para celebrar en el núcleo de la familia. Y al no estar en mi casa, pues los primeros dos o tres años sí tuve ese sentimiento de querer estar con ellos y no poder hacerlo. Cada uno cumple una función importante para los guatemaltecos, por ello vale la pena evitar hacer falsas llamadas telefónicas provocando pérdida de tiempo y recursos. ¡Gracias!